Y en pocos meses de la administración presidencial de Juan Carlos Varela se gastó cerca de 7.2 millones de dólares de la partida discrecional. Nuestro compañero Einar Valdés nos tiene las reacciones. Aparentemente el expresidente Juan Carlos Varela no fue tan discreto con la partida discrecional, que constitucionalmente manejan todos los presidentes. De acuerdo a un informe publicado por el diario La Prensa, el expresidente Varela gastó más de 7.2 millones en tres meses. Entre esos gastos destaca un vuelo charter que costó 105 mil dólares para traer al capitán de la selección, Román Torres, a que participara en los desfiles patrios del 2017. También compras directas de medicamentos e insumos a empresas familiarmente ligadas al ex ministro de Salud, Miguel Mayo. Sobre este tema, el abogado Gabriel Tribaldos indicó que es más de una política clientelista. El manejo de los fondos estatales sigue estando bajo un oscurantismo, una muy poca transparencia. Este ejercicio de rendición de cuenta, de cómo se utilizaron los fondos, pues es muy pobre. Está amarrado mucho o huele mucho, tiene un tufillo a haber sido esos desembolsos en tiempos electorales, amarrados con algún favor político o alguna correspondencia por ello. Según detalla el informe, varias compras fueron directas, sin licitación. En muchos de los renglones de gastos no se brindan detalles de quiénes eran los beneficiados con los gastos de la partida discrecional, algo que consideran algunos debería desaparecer. Mientras este problema sistémico, este problema estatal, nacional, no lo solucionemos de raíz, seguiremos teniendo una finca y no un país. Es donde grandes hacendados administran la cosa pública con una billetera que pareciera más de ellos que de nosotros. Y sabemos pues lo que ha pasado. Aquí se malgastan mucho dinero, que sudamos todos nosotros en cosas inapropiadas. A pesar de estas irregularidades, no se han presentado denuncias o no se han iniciado investigaciones. Según el informe del Ministerio de la Presidencia, los gastos se registraron entre abril y junio de 2019, pero se nota un incremento en mayo, mes donde se desarrollaron las elecciones generales. Con cámara de Christian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!